Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, la sonda InSight envió una foto de Marte y luego dejó de comunicarse. Luego de tres infructuosos intentos de comunicarse con InSight, el 21 de diciembre la NASA declaró terminado el programa científico del aterrizador. Los problemas que tuvo están asociados con un nivel muy bajo de electricidad debido a que sus paneles solares tienen mucho polvo. Inicialmente, la vida útil del InSight que llegó a Marte en el 2018 era de dos años. Sin embargo, estuvo más de cuatro años trabajando en el planeta, estudiando la estructura interna de Marte y su clima. El aterrizador InSight se convirtió en la primera estación sísmica a largo plazo en Marte. Detectó más de 1.300 sismos, pero cuanto más tiempo trabajaba en el planeta rojo, más polvo y arena cubrían sus paneles solares, que no podían limpiarse ni con vórtices ni de manera artificial como en otras misiones. Esto provocó una caída de la energía eléctrica disponible en más de 10 ocasiones. Ahora, esta fue la última. El rover Opportunity experimentó el mismo destino en el 2019, cuando la gruesa capa de polvo que cubría sus paneles solares no pudo desprenderse. Afortunadamente, no tenemos que preocuparnos por este problema con los rovers Curiosity y Perseverance. Ambos rovers están alimentados por plutón y radioactivo y seguirán encendidos hasta que sus generadores se agoten sin importar cuánto polvo marciano los cubra. Además de los sismos, el INSEC también realizó otras contribuciones científicas. En particular, ayudó a determinar los límites principales entre las capas de Marte y a elaborar un diagrama detallado de las capas del subsuelo. Además, la sonda ha estimado el tamaño del núcleo del planeta rojo e identificó la estacionalidad de los martemotos. Sus instrumentos también fueron lo suficientemente sensibles como para detectar meteoritos que golpean Marte, los cuales fueron rastreados por los científicos hasta cráteres recientes. Esta información es útil para comprender mejor la historia de los impactos en Marte. Por otro lado, la actividad volcánica detectada tiene algunas implicaciones increíbles. Marte es muy frío y su atmósfera demasiado delgada como para que se acumule agua líquida en su superficie. En ese sentido, la vida tal como la conocemos no podría sobrevivir allí. El calentamiento interno evitaría que los lagos del subsuelo se congelen. Si bien solo estuvo operativo durante cuatro años, el INSEC nos ha demostrado un Marte muy diferente a lo que creíamos. O sea que este es otro Robert más que nos deja que se muere. ¿Cuál Robert? Robert es mi primo. ¿Querrás decir Robert? Y no, el INSEC no fue un Robert, fue un aterrizador. Los aterrizadores, una vez que aterrizan, no se mueven. Apunta, luego te olvidas. Nueva investigación cambia la hipótesis sobre un importante aspecto de la evolución humana. Una característica de los humanos es el bipedalismo, capacidad de desarrollarnos cuando nuestros antepasados se apartaron de los bosques para aprovechar los espacios abiertos. Las hipótesis sobre la evolución del bipedalismo tienen en común la idea de que los primeros homínidos bajaron de los árboles y caminaron erguidos por el suelo. Sin embargo, un nuevo estudio con chimpancés sugiere que caminar sobre dos pies fue una estrategia que surgió por primera vez mientras nuestros antepasados aún vivían entre los árboles. Científicos documentaron el comportamiento de los chimpancés en el valle de Isa, al oeste de Tanzania, y encontraron lo que ellos llaman la primera prueba en un simio vivo de que los hábitats boscosos de la sabana fueron un catalizador para el bipedalismo terrestre. Los resultados de la investigación muestran que más del 85% de los eventos de bipedalismo observados entre los chimpancés tuvieron lugar en los árboles principalmente cuando buscaban comida. Para los autores este es un hallazgo sorprendente, pues se piensa que gran parte de la presión evolutiva para el bipedalismo está asociada con la actividad en el suelo como transportar objetos o mirar por encima de la hierba alta. Según los científicos, su análisis sugiere que la retirada de los bosques a finales del mioceno-plioceno hace unos 5 millones de años y los hábitats de la sabana más abiertos no fueron un catalizador para la evolución del bipedalismo. En cambio, los árboles probablemente siguieron siendo esenciales para su evolución con la búsqueda de árboles productores de alimento como un probable impulsor de este rasgo. Por lo tanto, si nos guiamos por nuestros primos chimpancés, es posible que nuestros ancestros estuvieran preparados para ponerse en marcha cuando llegara el momento de abandonar los árboles. Ah, mira tú qué interesante. Te faltó el chiste acá, está en blanco. Los mamíferos se preparaban para dominar la Tierra antes del fin de los dinosaurios no aviares. Hace 66 millones de años, un gigantesco meteorito cayó sobre la Tierra. Este originó el cráter Chiculub y se piensa que acabó con la vida de los dinosaurios no aviares. Según un nuevo estudio publicado en Science, en aquel entonces los pequeños mamíferos que existían habían adquirido adaptaciones una tras otra ayudándolos a sobrevivir el desastre. Los investigadores llegaron a esta conclusión tras mapear las complejas interacciones entre una gran variedad de animales antiguos y sus ecosistemas antes y después del impacto del asteroide. Su modelo incorpora datos de fósiles recopilados en el oeste de América del Norte cuyas edades se extienden a ambos lados del límite entre el final del periodo cretácico y el comienzo del paleógeno. Los 1.600 fósiles del trabajo representan más de 470 géneros de animales, incluidos mamíferos, peces, cocodrilos, aves y dinosaurios no aviares. De ahí los autores pudieron determinar que los organismos de agua dulce y los pequeños organismos terrestres, incluidos los mamíferos, eran más resistentes y estaban mejor equipados para capear la extinción en comparación con los dinosaurios no aviares. Esos hallazgos fortalecen la hipótesis de que los mamíferos se diversificaron antes del impacto del asteroide en lugar de ramificarse solo después de que los dinosaurios no aviares se extinguieran. Ah mira, pusiste dinosaurios no aviares, muy bien. Estás viendo los videos del robot de Platón por lo visto. Que eso te han enseñado en el colegio. Igual mira los videos, pues apóyame. Y dame me gusta, para no desaparecer. Según un nuevo estudio, los datos son animales semidomesticados. De acuerdo con un nuevo estudio, el vínculo entre felinos domésticos y humanos se remontaría a 10.000 años. Este habría sido provocado por un cambio en el estilo de vida de nuestros antepasados. La domesticación del gato, al igual que la del perro, empezó en la zona oriental del globo. Los investigadores del estudio publicado en Nature Heritage rastearon los primeros signos de domesticación en la región creciente medio. Esta zona es conocida como media luna fértil por su forma y hoy comprende regiones como Irak y Siria, vastos territorios que en el pasado florecieron a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates formando ciudades como Mesopotamia. Ahí, en la cuna de la civilización, es donde comenzó la historia del gato doméstico. A medida que avanzaba la época postglacial del Holoceno, los seres humanos cambiaban su estilo de vida de cazadores, recolectores y tinerantes por uno más sedentario. En ese contexto, el control de plagas de roedores fue crucial para mantener los cultivos y los productos almacenados. La nueva investigación aporta evidencias más sólidas para respaldar esta hipótesis. Los científicos analizaron los genotipos de más de mil gatos criados al azar de Europa, Asia y África, concentrándose en casi 200 marcadores genéticos que establecieron vínculos entre áreas y razas. Según las comparaciones genéticas, es probable que los gatos domesticados se hayan extendido por todo el mundo con los humanos, es decir, no fueron domesticados por separado en otros lugares simultáneamente. Según los científicos, miles de años después, los genes de los gatos de todo el mundo ahora muestran signos de aislamiento por distancia. Por ejemplo, la composición genética de los gatos en Europa Occidental es significativamente diferente a la de los gatos en el sudeste asiático. A diferencia de los perros y otros animales domesticados, en realidad no hemos cambiado tanto el comportamiento de los gatos durante el proceso de domesticación, por lo que los gatos demuestran una vez más ser muy especiales. Chúpate a esa perro. Hay un intruso acá. El rover Perseverance dejó caer su primer depósito de muestras en Marte. El rover Perseverance ha depositado su primer núcleo de roca ígnea y lo ha dejado caer sobre la superficie marciana. Se trata de un tubo que podría considerarse para un viaje a la Tierra como parte del programa de retorno de muestra. El programa de la S de la NASA lleva el nombre de campaña MSR o Mars Sample Return, retorno de muestra marciana en español. La campaña se compone de varias misiones para devolver a la Tierra las primeras muestras seleccionadas científicamente de la superficie de otro planeta. Perseverance llegó en el 2021 y exploró 13 kilómetros de la superficie marciana adquiriendo 17 muestras de rocas y regolitos y una muestra atmosférica. Estas muestras luego serán entregadas al módulo de aterrizaje Sample Retrieval o SRL de la NASA. El SRL está equipado con un brazo de transferencia de muestras y un cohete para lanzar el contenedor de muestras a la órbita marciana. Una vez allí, una nave espacial de la ESA capturará el contenedor y lo traerá a salvo a la Tierra. El plan de respaldo es crear un depósito de muestras a principio del 2023. Esto será en caso de que el rover no pueda entregar las muestras por sí mismo al módulo de aterrizaje en el 2030. Esta reconfiguración ahora incluye dos helicópteros de recuperación que se desplegarán desde el módulo de aterrizaje para recoger los tubos. El primero de los 10 tubos que conformarán el depósito de respaldo se depositó en un sitio designado llamado Three Forks, tres tenedores. Dejar caer la muestra es un proceso bien orquestado mediante el cual el Perseverance recupera la muestra de su vientre. Luego la inspecciona con una cámara interna y finalmente la deja caer desde aproximadamente 90 centímetros en el sitio designado. El proceso tomó al rover una hora. La primera muestra es para dejar en la superficie el depósito de respaldo y la segunda se mantiene dentro del vientre del rover. Esa segunda muestra será transferida directamente al módulo de aterrizaje de recuperación de muestras de la NASA. Según los directores de la misión, el primer depósito de muestras de Marte se puede considerar como un importante paso de mitigación de riesgos para la campaña de devolución de muestras del planeta rojo. ¿Entonces han visto la película Life? Pensé que era de ciencia ficción a lo de Star Trek, pero resultó ser más como Alien. Me dejó traumado. La cosa empieza más o menos así, con una muestra de suelo marciano. Algunos seguramente van a decir, ah, la vi y no me hizo sentir nada. A ti será. Yo no estoy acostumbrado a ver películas de terror. A lo mucho que llego es a las películas de Adam Sandler. ¿Astrónomos han encontrado la población estelar más antigua de la Vía Láctea? Una de las principales áreas de investigación en astronomía galáctica es construir una imagen detallada de cómo creció y evolucionó nuestra Vía Láctea. A fin de comprenderla, los científicos continuamente buscan estrellas muy antiguas y pobres en metales. Estas estrellas bajas en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio llevan información sobre las etapas más tempranas del proceso de formación estelar. Además, informan sobre el enriquecimiento químico del medio intragaláctico. Ahora, un equipo de astrónomos ha descubierto una población estelar interesante. La sección es vasta, antigua, pobre en metales y está ubicada en la zona central de la galaxia. Por eso los científicos la han llamado el pobre viejo corazón de la Vía Láctea. La información fue compilada a partir de datos del telescopio espacial Gaia y de los estudios espectroscópicos del cielo SDSS Apollí, Lamos y Gala. Los análisis sugieren que estas estrellas se formaron durante la fusión de materia densa entre sí en la etapa de formación de la protogalaxia. Luego, no llegaron a nacer en la Vía Láctea durante fusiones posteriores con otras galaxias. Según los científicos, los resultados resaltan de manera significativa la imagen existente al mostrar que de hecho hay un iceberg in situ estrechamente unido cuyas puntas han sido reconocidas antes. A pesar de ser viejo y pobre en metales, el antiguo corazón de la galaxia podría terminar siendo extremadamente rico en respuestas sobre nuestra historia galáctica. El fascinante descubrimiento plantea muchas preguntas que los científicos esperan investigar. Y bueno, hasta aquí el resumen de Noticias Científicas de la Semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas pueden encontrarla en la página Robotitus. Estoy dejando los enlaces en la descripción. Allí también podrán encontrar otras notas que nos salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de Noticias Científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente semana. Bueno, que tengan un feliz año porque la próxima semana va a ser el próximo año. Que todas sus metas se cumplan. La próxima semana hacemos un resumen de lo que fue este año. De las noticias más importantes del año. ¿Ok? Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Y adiós. Ahí está mi proceso. Ya se fueron ya. A celebrar seguro. Muy temprano para que se le dañan. No me dejaron. Y ahora aquí me apagé los... Tendría que ser todo otra vez. Yo creo que...